Queridos, muy buenos días, ¿cómo están los asustes? Van a disculpar, pero hoy es el suerte. Siempre asusta a Karol, al menos de mañanita asusta más todavía. Yo aquí vengo a decirles que hoy es su día de suerte y a decirles que si es que se animan a hacer unos retos. Acabo de hacer lo siguiente, nosotros les vamos haciendo unas preguntas, ustedes van respondiendo y conforme vayan respondiendo, si responden bien, les vamos dando premio, ¿está bien? Vamos con la primera pregunta, ¿quién les ofrece la mejor tecnología, con la mejor calidad, al mejor precio? Huawei. Eso, perfecto, estaba facilísima, pinchanga querido, o sea, no me tocaba usar nada. Los anillos. Mira, ya que no había el anillo, ¿para cuándo habían dicho? Así, mira, te estamos dando para tu solar, que es mucho mejor. Segunda pregunta. Así, la segunda pregunta tiene que ver con la batería, que es muy importante la batería, no estar pila siempre. Chicos, ¿qué tipo de aplicaciones usan ustedes, por ejemplo, el solar? Instagram, Facebook. La batería es muy importante, y importante también cargarla, ¿no? A ver, entre las tres empresas más grandes, ¿cuál creen ustedes que pueden llegar hasta un 70% de carga en tan solo 40 minutos? ¿70? 70%. ¿Cuál crees que no te dan la excusa para decirle que me quedé sin batería a tu novia y ya me vas a disculpar y vas en el booty? Sí, yo creo que es Huawei, porque he tenido las anteriores marcas y me es una lástima la batería. A ver, es ya un soya, ya estuvo adelante con la otra marca y te cuento que es correcto, así que te llevas a mirar. Bravo, bravo, por favor, aquí. No te dejé, te estás salvando todo el mundo. Ajá, pero allá es su agenda para que le den su dedicatoria de amor cuando cumpla el mes aniversario. Ya me puse un poco nerviosa. Hay un reto. No sé si es que ustedes están tan emocionados, que tienen que ver este premio, está más bueno que mi cuerpo. Con eso le digo todo. Aquí están los premios, para que ustedes ya vayan bien. Miren, véanlo, miren, hay unos audífonos para cuando vas a entrenar. Bueno, ya que se animaron, pásenme por favor la fuente. Yo les quiero decir a ustedes, ¿se animarían? ¿Que se van a mojar? No, mejor que eso, se animarían a meter su celular durante un minuto. Saquen sus celulares, a ver, queremos ver cuáles tienen. Mira, está roto, no voy a aguantar. Está más partido que el corazón de Oli. A ver, buscá la cámara, eso, muéstrenlo. Por favor. Muéstrenlo, muéstrenlo a la cámara ahí, para que vea la cámara. ¿Te animás o no te animás? Mira que es una pregadinha más. Ahí tengo todos mis contactos y mis fotos. Para que vean que siempre las mujeres son más decididas, así que ella, a ver, tiene funda, pero también sí está un poco... Está roto. Sí, ¿no? Ah, mirá, no salía, porque si tuviera un P30 Pro haría lo que va a ser carito. Miren, yo no necesito pensarla, yo le digo, está encendido, está prendido, no necesito pensarla un segundo, que ya está dentro del agua. Aquí me puedo sacar mi full hotel y yo, aquí, lo que nadie hace y miren. Ahí está, aquí podemos poner el temporizador, puede estar un minuto, puede estar veinte minutos, media hora, hasta media hora puede aguantar dentro del agua. Si pudieran hacer unas sesiones de fotos románticas bajo el agua, si tuvieran este celular P30 Pro, pero no lo tienen, así que pierden el regalo. ¿Sabes qué es lo que no veo? La hora. La hora. La hora de que se lleve este reloj. ¿Ustedes se pueden llevar este reloj si es que me dicen que pueden sacar una foto de su celular, que nos veamos todo y se vea una parte de la tienda? ¿Vos crees que puede hacer eso tu celular? La verdad que no. No, no. ¿Vos qué? El mío sí. Que saca buenas fotos, que nos pueden mover bien. Ni nítidos. ¿Vos crees que tu celular puede agarrar más amplitud que un Huawei? La foto de tu celular. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo difícil de ella es sacar fotos con mis amigas. ¿Te parece? Está bien, el reto es lo siguiente. El amigo dice que le gana el Huawei, le gana el celular de la corteja y la corteja no. Ella defiende que porque ya sacó fotos con las amigas puede sacar la mejor foto. Vamos a ver. A ver, a ver. No lo queremos. Ahí está la foto con el celular de la amiga. Perfecto. Ahí salió la foto. Ahora vamos a probar con el gran angular de nuestro Huawei P30 Pro. Ahí está chicos. Gira vos. Una, dos, tres. Ahí está. A ver que sacaste. Nos sacaste divinas con glúteos, con cintura. Mira para que lo veas. La foto con la amiga. Gané. 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 ¿Qué tal? Vea la diferencia. Vea la diferencia. Créala. ¿Sabes qué vas a necesitar ahora? Más amigas para poder llenar más fotos. Así que por lo tanto el amigo ahora se lleva el reloj fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! No te muevas triste. ¿Te animas a cambiar tu celular pelo a pelo por Huawei? ¡Mmm! Después de todos los que has visto, ¿la vas a dudar tanto? Un poco fuerte está eso. Sí, sí. Pero es que mis fotos... No te preocupes. Mira, tenemos el Phone Cloud que con eso te lo vamos a pasar en un momento tus datos. Mira, te estoy dando un gran celular por este. Que bueno, sí entraron tres pero ahora voy a poder juntar más amigas y vas a tener mejores fotos. Ya, sí. ¡Salimos! ¡Me gustan estas! Mira, qué dura la verdad, qué dura el cliente. Pero ahí está. Luego cuando salgas de acá, te apuesto que mañana nos vas a estar etiquetando a todos en tus nuevas fotos. En tu nuevo Instagram, seguimos OHMontoyaKaroTV1. Así que ahí nos puedes etiquetar. ¿Te parece? ¡Qué emoción también! Ya dije que era tu día de suerte. Así que felicidades, ha salido más regalada. Mira, no le está... No sé, cumplir el aniversario. Mira, al que se quedó con los audífonos al amigo de producción. Tomás, para que le cambie su esposa a la amiga. Ahí está. Ahí está. Nosotros nos despedimos para seguir haciendo los retos. ¡Hacernos! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Ahí está. Para que le cambie sur母 SPECTRICO 5T? ¡NAS CIAR?